Jugaste también, me metí esa partida, la de Javier Matuk, se llama, ¿no? Ah, sí, Javier Matuk. Es bueno, ¿no? Ese Javier es un pillo, es un pillo, sí. Sí, sí, es una partida... Es un pillo, es un pillo. Ya te voy a contar. Porque, o sea, a mí me sorprendió lo bien que jugó él. Off the line te voy a contar la verdad de esa partida. Dije, vale, no sabe que era tan fuerte este... No, ese Matuk. Te voy a contar una historia ahí muy simpática, pero off the line. Oye, ¿y con Cásparov esa vez que jugaste contra él? ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Cuántas veces tenías? O sea, ¿hace cuánto fue? Bueno, fue hace que... Hace 10, ¿no? En 2010, Pontón fue a grabar. Ah, ¿tú grabaste? Sí, hay un video donde está la experiencia de jugar con Cásparov. Mira, Cásparov jugó contra 14, éramos 14 nada más, que son muy pocos, ¿no? En general jugabas contra 25, 40, qué sé yo. Éramos 14. Y Cásparov le gusta hacer show. Así, entonces se para y piensa y así, bájale. Tiene como un... hace que así con los dedos, ¿no? Sí, sí, también hace así. Que luego empiezan a sacar conspiraciones Illuminati de que está poniendo un triángulo. Después te va a decir cosas que hace en los torneos, es... Se quita su... tiene un Rolex, se lo quita, lo pone en la mesa y juega y no sé qué. Como que se receta así. Sí, y cuando ya la partida está ganada, se pone el reloj. Y si no te has rendido, es como, ya me puse el reloj, ya te puedes rendir. Sí, es una falta de respeto, ¿no? Sí, o sea, ya ríndete porque ya me puse el reloj, ya me voy, ¿no? Sí. Bueno, pero... Ya perdiste. Pero, este, jugué con él y me metí un ataque feroz ahí, me equivoqué en una parte y, bueno, me ganó. Pero ya había terminado la partida y yo estaba anotando ahí que me ganó, qué sé yo, 1-0, qué sé yo. Y de pronto vi que estaba enfrente de mí y dije, ¿qué pasó? Y me dice, no, tienes que haber jugado tal cosa y tal otra y por qué permitiste esto y no sé qué. Pero buena onda que te lo explicó. Muy buena onda porque no lo hace con cualquiera. Entonces, ahí sí, este... Y dentro de los 14 contra los que jugabas, contra los que jugó, tú eras el más fuerte. Yo era de los más fuertes. Había, estaba... ¿Has oído hablar de Merlina Cebedo? Es hija de... De Armando Cebedo que fue campeón nacional. Sí, sí, sí. Sí, y este... Y Merlina también le hizo una buena partida a Kasparov. Los demás eran gente más de los medios. Estaba Ricardo Rocha que jugó con Karpov y le ganaron muy gacho. Pero estaba contento él porque le había durado muchas jugadas, ¿no? Entonces, ya había unos poetas que jugaban bastante mal. Pero bueno, no es culpa de ellos, o sea, los invitaron. Entonces, fue un show, ¿no? Pero sí, yo sí me apliqué. Me ganó bien. Fue muy fuerte, ¿no? Tiene mucha experiencia. Pero sí, me pareció un gran detalle que me dijera... Porque en general no me dijo nada. Después lo entrevisté en la UNAM. Fue a un evento de la UNAM. Y la gente de Televisa, por alguna razón, no tenía quien lo entrevistar. Y me hablaron a mí. Me dijeron, oye, ¿no lo quieres entrevistar? Le dije, sí, ¿dónde anda? ¿Dónde está? Pues va a ir a la Facultad de Ciencias. ¿Qué casualidad es mi escuela? Entonces, fue a mi escuela. Y entonces ahí jugó contra 400 jugadores con un sistema de botones, o sea, de control remoto para elegir la jugada por estadística, ¿no? Ok. Y lo entrevisté antes. ¿Cómo que para elegir la jugada por estadística? Y Caspar ganó muy rápido. Pero antes lo entrevisté. Y yo seguí la recomendación de Marlon Brando. Marlon Brando una vez dijo, ¿quieres hablar conmigo? Háblame de mí. Claro. Entonces yo lo primero que le dije es, oye, ¿vi tu partida con Anderson? Que no sé qué. ¿Qué fue? En el 88. No sé qué. Oye, qué buena es la jugada. Sí, genial. Y éramos amigos. Claro. Y éramos amigos. ¿Sí? Entonces, porque al principio le pregunté cosas así, ¿qué haces en México? No sé qué. Y así me contestó con toda la hueva de la tierra. Entonces, ya cuando le dije, ya vamos a hablar de ajedrez. Le digo, oye, vi tu partida que es de mis favoritas. Y nos digo, ya éramos amigos. Me firmó un tablero. Cambió completamente. Sí, era otro. Era mi amigo. Pero no empezaste así, o sea, empezaste con... No, empecé con un periodista. Sí. Y te voy a decir qué me hizo a mí. Había una... En el Canal 22 también una vez la entrevisté. Y la del Canal 22, una chava de Canal 22 me dice, pregúntale de cómo la vida emite el ajedrez y no sé qué, no sé cuánto. Porque así se llamó uno de sus libros. Ay, cómo daba lata esta chica. Entonces dije, está bien, le voy a preguntar. Entonces le pregunto y me dice, ¿es en serio? ¿Quieres que en un minuto te diga lo que trata todo el libro? ¿De veras? No, es una buena pregunta. Te dije, ala, madre. Entonces le pregunto, pero como él estaba promoviendo... ¿Cuántas veces lo has entrevistado? ¿Dos? Dos veces. Qué dura respuesta, eh. Sí, se portó gacho. Sí, es arrogante. Sí, muy arrogante. Pero... Fue campeón del mundo por 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el mejor del mundo por 20 años, eh. ¿Para ti quién es el mejor de la historia? No, yo creo que Fischer. ¿Fischer? Fischer no puedes saber quién es el mejor de la historia porque pues cambian, ¿no? Los jugadores juegan mejor o peor, ¿no? Pero... O sea, digo, si nos vamos hoy en día, Magnus Carlsen en su prime... Pero tienes que considerar la época, ¿no? Sí, en la época, con los jugadores de la época, si consideras que Fischer nunca tuvo entrenadores, nunca tuvo segundos, tuvo limitaciones de entrenamiento mucho más fuertes que cualquier ruso y demás, creo que... O sea, es el que más admiras. Es el que más admiro y es el que me parece que hizo el trabajo más fuerte porque luchó contra los soviéticos que tenían todo el poder de las mujeres. Por eso me parece que Fischer es el más grande. De hecho, sí, tengo un libro que se llama Bobby Fischer, el más grande. Así se llama el libro. Así se llama el libro, Bobby Fischer, el más grande. Entonces está difícil que cambies de opinión porque la idea es reescribir el libro, ¿verdad? Sí, sí, va a tener que escribir Casparo, el más grande, ¿no? No, yo creo que Fischer... Pero a ver, entiendo el peso cultural que tuvo Bobby Fischer por la Guerra Fría, por un ajedrez dominado por los soviéticos, la carrera espacial, todo lo que estaba aconteciendo en ese entonces, pero fue muy corto su reinado, vaya, destacó aún en un nivel por encima de la media, por muy encima de la media, pero muy poco tiempo. O sea, para ti eso sería el argumento suficiente para hacerlo el mejor de todos los tiempos. No, lo que pasa es que creo que en donde podría estar errado es en que fue poco tiempo, porque fueron los últimos 15 años de su carrera, fue el mejor del mundo. Pero el campeonato lo ganó hasta los 70, ¿no? Sí, sí, lo ganó cuando, o sea, él cuando ya era un jugador fuerte, cuando tenía 14 años, bueno, fue candidato, jugó el turno de candidatos a los 14 años y después pasaron otros 13 años para poder jugar el campeonato del mundo, pero esos 13 años fue el mejor del planeta. ¿Y esos 3 años fue por la Guerra Fría? Sí. Ah, ok, sí, no me considerabas. Sí, entonces, pero te digo, yo lo que creo es que en términos de esfuerzo, en términos de trabajo individual, es único lo que hizo Fischer, no creo que nadie pueda hoy en día compararse en el trabajo que hizo Fischer solo. Sí, es que es lo más caro, fue un esfuerzo solitario, ¿no? Sí, totalmente. O sea, los demás, los de la Unión Soviética, eran un equipo y se retroalimentaban en sus partidas, ¿se veían así como un equipo? Eran un equipo y además eran patrocinados, eran profesionales, los rusos eran profesionales, o sea, aunque nadie decía que eran profesionales, vivían del ajedrez. Si tú eras un jugador ruso fuerte, tenías acceso a tener un departamento en Moscú, una casa de campo, si eras de los mejores, qué sé yo, ¿no? Y pues, ¿qué otro país puede hacer eso? Si tú ves en los años setentas, la mayoría de los jugadores tenían otra carrera, eran ingenieros, eran físicos, eran médicos, eran montones de cosas. Hoy en día, los mejores, todos los de la India, todos los mocosos no tienen ni prepa. Pero también en la escuela, ¿no? En la escuela rusa, desde, no sé, primaria, desde chiquitos les enseñan, es parte de la educación, digamos, primaria, ¿no? Sí, pero llega un momento en que están los palacios de pioneros, que son en el verano, se llevan a los niños con ciertos talentos y están los entrenadores que dicen, este tiene talento, este no tiene tanto talento, este puede ser que progrese y de ahí, pues hacen un filtro y de ahí salen los nuevos grandes maestros. Hoy en día, porque ha cambiado mucho Rusia, la exunión soviética ha cambiado, ha perdido gas, pero antes eran, o sea, sacaban grandes maestros tiro por viaje, hoy ya no. Sí, fíjate que si yo tenía como que esta idea de Fisher como que tuvo este despunte, pero había ignorado todos esos años en donde, pero crees que, o sea, crees que dentro de esa conversación los únicos tres candidatos son Kasparov, Fisher y Carlsen, o habría alguno que tú pudieras. No, yo creo que los tres grandes. Porque lo que hizo Kasparov también fue una locura tanto tiempo y hubo un punto en donde se divide el ajedrez, ¿no? Se divide en la FIDE y luego Carpo era el campeón de… Sí, porque es que, es que te voy a decir una cosa, Kasparov es un tipo que dice, a ver, ¿por qué quiero jugar el campeonato del mundo contra Carpo y tengo que pagarle la FIDE? ¿Por qué tiene que llevarse un porcentaje del premio? ¿Ellos qué? Entonces vamos a hacer mi campeonato. Ya. A Nigel Short le dice eso, ¿no? Le dice Short que era el que había ganado al candidato, o sea, el torneo de candidatos le dice, vamos a jugar pero sin la FIDE. Sin la FIDE. ¿Sí? Y el otro dice, pues sí, porque es un 30% más de premio, ¿no? ¿No? Pero… ¿Tú cómo ves esa, cómo viste esa jugada y cómo la ves ahorita? No, o sea… A mí me parece que Kasparov quería regresar a la vieja guardia como cuando Capablanca le dijo a Alekin, le dijo, ¿quieres jugar conmigo el campeonato del mundo? Consíguete 10 mil dólares oro. Y Alekin habló con unos argentinos inversionistas y le pusieron el dinero. Ok. Y se jugó en Buenos Aires en el 27 el campeonato del mundo. Lo gana Alekin. Y entonces Kasparovlanca quiere la revancha. Y Alekin le dice, ah sí, consíguete 10 mil dólares oro. Que nunca pudo conseguir. Y esos 10 mil dólares oro eran para el ganador. Para el ganador, sí. Ok. Sí. Este, entonces… Pero realmente si ganaba Alekin, seamos a Ponce de Alekin, quedaba tablas. Porque era dinero de él, o sea, o él había conseguido los inversionistas para el evento. No, él había conseguido los inversionistas para el evento. Ok. Y entonces él se llevó esa lana y se convirtió en el campeón del mundo y se murió siendo campeón del mundo. Y no le quiso dar la revancha a Capablanca. Capablanca. Capablanca se murió un poco amargado con esa idea. Sí, 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 de veras, porque él quería que lo retaran, pero le pagaron con la misma moneda, ¿no? Sí. Porque Alekin defendió su título contra otros jugadores más débiles. Sí, sí, sí. Y por qué no con Capablanca.